Dale Ingrid, dale Cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Welcome Chochorras y pobre Hola Jorge, ¿querés un globito? ¿Qué haces ahí abajo? Vivís en las encantanillas, como los pobres Puedo darte globos, Jorge Globos que flotan por arte de magia El amor también explota como una piñata Hace pum Hace pum Y ahí empiezan a caer un montón de cosas Buen día hermosa, hijo de puta Para cuando lees esta carta esto no es una carta, Matías Esto es una servilleta de papel Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Con perdón, te las da más Que la chupen Que la sigan chupando Amanecí en la playa Después de partir de botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos con tantos estrellas Por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije Dale Ingrid, dale Cérdame la ventana Prendeme el aire Todo comenzó Algún tiempo atrás En hebraica pilar Arre, arre, arre Caballo que más le trote, sí Caballo que más le trote, no Caballo que más le trote Le mando, le mando, le mando una burra Más, más, más Y a trotar, y a trotar Tencio y una actitud de respeto En los lugares y momentos de oración Un 5 Papá, yo siempre rezo Y ahora me sacan un 5 El gobierno de la ciudad Recomendó precaución a los habitantes Porque la noche caerá una banda de porongas del cielo ¡Qué locura! Arre, por ir a la tienda Por mermelada Porque solo había ese Ese tonto atún ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? No me gusta nada Esa nueva mina del trabajo Sí, a mí no me gusta nada Tu amigo Pero mi amigo es re puto Y mi amigo también es re puta Hola Brian Hola Brian Escucha Te amo Brian Te amo No me amo No me deseo Me voy a traer Mamá 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 ¿Qué? Ay El amor También explota como una piñata Hace Hace Y ahí empiezan a caer un montón de cosas No me gusta penny No me gusta No me gusta Dile No me gusta Ingrid Dale Cerrame la bot C عن Cerrame la botella Prendeme la aire ¿Qué onda chiqui? Dame esa linda Choque Sí Mira Un extraterrestre ¿Donde? Ha ha ha!